Reina del cacao, porque Ecuador en sí ya es un referente a nivel mundial del cacao, pero la provincia de Loja es muy poco escuchado, por eso también la prefectura ha entablado varios impulsos para que todos los cantones se unan a esto para que Loja crezca y se haga conocer por su delicioso cacao. Por ende, nosotros también estamos participando y siendo como una imagen y ayuda y haciendo conocer también que la provincia de Loja tiene un excelente cacao y así mismo en los diferentes usos que se le da. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. En esta nueva etapa de Reina del cacao, provincia de Loja, segunda edición, estamos con bastantes sorpresas. Este año estamos organizándolo con empresas bastante reconocidas de aquí de la ciudad de Loja y así mismo empresas que se van sumando como auspiciantes para este gran certamen. Bueno, la organización la contamos por mi parte como directora y así mismo mi compañero, Franz Gutiérrez, que también es director provincial de aquí de Reina del Cacao. Estamos contando con un máximo de participantes de 15 señoritas, las cuales van a ser conformadas por reinas de los cantones o a su vez en el casting que se va a realizar el día 22, 23 y 24 en el Sonesta Hotel, el de 1 a 3 de la tarde. El objetivo es conseguir una digna representante que no solo gane por su belleza, sino también por su humanidad e intelecto. Que el momento de ella llegar a ser electa pueda participar en varios actos de beneficiencia para toda la comunidad de la provincia de Loja y así mismo sea una digna representante a nivel nacional e internacional del cacao, como un referente de la provincia de Loja. Sí, como todo certamen, lo que nosotros buscamos es el beneficio social. Entonces, nos hemos unido como auspiciantes con Funzolka. Es a beneficio de Funzolka. Hay algunas actividades que se van a realizar durante el certamen que van a ser cobradas. Esto va a ser con un porcentaje para Funzolka, beneficio de Funzolka. Los auspiciantes que tenemos hasta ahora como base del certamen son en la prefectura de Loja, Sonesta Hotel y Funzolka. Los requisitos son ser mayor de 18 años hasta 25 años de edad, ya que el momento que la electa vaya al nacional tiene que tener cumplidos los 26 años máximo, para que así mismo, si es que queda electa nacional, pueda ir al internacional. El otro requisito es no tener hijos y que tenga la suficiente aptitud y actitud para ser una electa y digna representante de la provincia de Loja.